El día de hoy hay nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy se viene reacción de Buzi, que es de Emi Ángeles o Emi Ángeles, no sé cómo se pronuncie Este, Kibera, Antioqueño y Wizard, official video shot on iPhone, así que vamos a ver qué pedo Ok, hay varios puntos que hay que decir antes de iniciar, Kibera ya ha reaccionado a él, creo que a como dos reacciones o dos canciones Y lo conocí por la de DBS o por la de Cereza, este, Wizard no sé quién sea y ni el otro güey, este, Emi güey Emi al Chile no sé si me recuerde güey, al Chile no sé si me recuerde, pero sí, ah, tú eres Simón, sí soy, sí soy Este, a Emi pues, más que nada, lo conocí, bueno es que, fíjense, lo conocí ya bien, 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 bien Por la de, este, Real Trav, dije, ah, qué poco de esa rola, está con madre Pero de que en los inicios de Emi güey, en ese entonces, si te acuerdas güey, de mí también Eh, tenías una rola güey, de unos carros güey, esa rola estaba bien chingona güey La busqué y, no, pues ya no está, no, pues quién sabe Pero esa rola está muy buena güey, así que pues vamos a imaginar qué pedo Igual son mexicanos, son de Monterrey Nuevo León, exactamente Y pues vamos a ver qué pedo, ok Si sabes, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comparta, comente Y iniciamos, ah, igual es una sugerencia de un seguidor Esta canción, la de Buzi Ya, iniciamos Ah, con la flota perro, con la flota El que verá ya era, el que verá No, adiós Mofio Cargas el powder Va a moverte y mezclarte como el jarabe Se sale sola, no pide permiso a nadie Y en su historia posteó con tres en el jardín Eh, no creo en Buzi Ella se carga con su bolsa, son de Tuzi Está madera güey, pinche base güey, está bien saturado güey Güey, de este lado está Oh mames, qué pedo A ver, a ver Otra vez, otra vez Cálmate, cálmate No mames güey, qué pedo güey, qué buen inicio cabrón Buen inicio güey Al chile de este bato no sé quién sea güey Voy a decir que... Antio, antioqueño, antioqueño Dos en el chimbo pose para darle toda la noche En el porche de su... Luciana, su pusillama Después de las dos sola me abre la ventana Luciana, Jesús y la llama Vato al chile sus... Sus pusillama, su pusillama Y también vean Están con madre, nomás, qué pedo con eso Luciana, Jesús y la llama Después de las dos sola me abre la ventana Luciana, Jesús y la llama Después de las dos sola se va al punto pala Oye La Luci Tiene el poder para moverte como Luci Como Luci Como Luci Como Luci Uy, espérate ahí, eh Espérate ahí, güey Ojo ahí Avanta, avanta, avanta Viene aquí vera, güey Luci Cuando me baila frente a frente estoy Luci Tiene el poder para moverte como Luci Como Luci Viene a Switching Vamos mañana me celebran todos mis biching Siempre ando a Switching De ellas me traen la botella con la chuchepiching Ay Qué sucio Hijo de la verga Siempre ando a Switching Switching Y me traen la botella con la chuchepiching Tírenme pa' mi celular Solo me dicen que lo que buscaban es la regular Que esa yo no sé vender Te damos a la medula Moverse ya no de vender Color de la libélula La verde que me trajo a ti Ler Ler C D E Ler Ler D Con el Philly Con los nilis Traigo we Se los damos Se los damos Se los damos Se los damos Solo si me pagan saben cuánto vale gramo Y esa dama quiere lana quiere un ramo Tiro el enemigo con la mascara de gramo Y los porcos los dejamos como jamón Y mi shuriki vamos a como lamón Y mi shuriki vamos a como lamón Y nos encima vamos y no sube el mejor ni lo hablamos Si Si Ella carga con su bolsa son de tussis Cuando me baila frente a frente estoy a lucir Tienes el poder pa' moverte como lucir Como 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 A ver Yo al chile hago ese movimiento we Y no me levanto por otro día we Mame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!